Ya hemos comenzado como todos los años, ya hace una temporada que comenzamos el 15 de noviembre con el operativo de seguridad en playa, fue muy acertado porque este fin de semana largo que es un buen síntoma para lo que es la temporada de verano, fue muy bueno lo que es la cantidad de visitantes que hemos tenido, hemos superado un 18% al año pasado, son 120.000 turistas que recibimos en este fin de semana y pudimos contar con todo el servicio de seguridad en playa, con nuestros guardavidas, que empiezan a trabajar de manera escalonada, ya empezaron el 15 de noviembre, el 1 de diciembre, el 15 de diciembre, para el 1 de enero tener la totalidad del operativo de seguridad en playa que son más de 600 guardavidas que cubren todo el partido de la costa, las zonas urbanizadas, yo lo estaba hablando con ellos, felicitándolos por el trabajo que realizan cada año que hace miles de rescates, salva miles de vidas, en un trabajo que a veces queda como silencioso, pero es muy notorio para las autoridades y también para los vecinos, uno tiene tranquilidad cuando va a la playa y ve a los guardavidas del partido de la costa que los están cuidando. Hemos modificado la manera de trabajar, antes se trabaja menos en prevención, hoy se trabaja mucho en prevención, después pueden ver cuando van a la playa, que hoy el guardavida, cuando ve que alguien se está introduciendo al mar, más allá de lo prudencial, toca el silbato, le llama la atención, pasa la moto de agua, pasa la lancha, le marca que vaya más hacia la costa, se marcan los lugares donde hay chupones, con banderas, se trabaja mucho en la prevención y eso se ha notado en las estadísticas, como también todo lo que tiene que ver con el rescate, que también se trabaja de manera muy notoria. El mar es maravilloso, es lindísimo, es un atractivo natural fantástico, nosotros somos privilegiados de vivir acá, de acá enfrente y de disfrutarlo, pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad y con cuidado, porque hay fuerzas de la naturaleza que actúan y que uno no domina, entonces en eso hay que ser muy prudentes y en eso constantemente los guardavidas están trabajando en ese sentido. También hoy estaba todo el personal o parte del personal de lo que es el área de defensa civil, que trabajan los 365 días del año, las 24 horas, en todo tipo de intervenciones, cuidando también a los vecinos de la costa, que es un área que ha ido creciendo, que hoy cuenta con ambulancias 4x4, con camiones de intervención 4x4, pero también con UTB, todo con recursos que le permite intervenir en todo el partido de la costa. Pestamos muchísimo el trabajo de los guardavidas y lo ponemos muy en valor, porque estamos muy presentes que es un trabajo sacrificado, que es un trabajo de vocación, que es un trabajo en el cual pongamos en valor que se arriesga la propia vida por salvarla de otra persona, y eso hay que reconocernos. Todos los años tratamos de hacer el mayor esfuerzo en todas las condiciones laborales de los guardavidas, lo que es lo salarial y también los recursos materiales. Y también los guardavidas de la costa lo entienden que es así, que siempre en estos 12 años que me ha tocado ser intendente, esa ha sido la predisposición y el trabajo con el cual lo hemos llevado y que hemos podido colaborar mutuamente en el crecimiento del trabajo de los guardavidas, y seguramente es una tarea que continuará Cristian.